Soy un Liderman, lleno de sueños por realizar Por nuestro amor te juro voy a progresar Tengo un mundo bello para atrás Quiero que nosotros como Liderman podamos recoger y nutrirnos de sus opiniones Nos interesa mucho como Liderman, nutrirnos de las opiniones de cada uno de ustedes Las opiniones de ustedes nos importan Por eso es que nosotros, una de las buenas prácticas que tenemos Que ustedes nos den la oportunidad de reunirnos con un desayuno como este Para poder justamente escuchar cuál es su sentir Ver qué cosas, las tres cosas más, digamos, concretas, objetivas Contundentes que no les gusta en la organización Son las que a nosotros nos gusta más trabajar en este desayuno Porque nos ayuda a ver dónde están nuestros errores Y qué cosas podemos mejorar Y eventualmente también nos gusta recoger Qué cosas es lo que más les gusta de lo que nosotros hacemos Porque de alguna u otra manera nos ayuda a saber cuál es el camino correcto por el cual estamos Y seguir reforzando Muy buenas tardes a todos Yo soy Liderman, el que en marzo cumplió ya 11 años sacar una unidad O sea, tú deberías ser un gran aportador Yo vengo trabajando un año en la unidad por mí, Impala Perú Por ejemplo, en esto de las vacaciones De esto de las vacaciones Yo soy de la idea que es mucho dos años para una mamá en una vacación Sí, es verdad Aprovecho la opinión de su compañero para decirlo A mí me encantaría que sea al año Pero lamentablemente estamos pasando por una crisis de personas No JV En general, en el país, hay crisis de personas No hay personas O sea, por ejemplo, en este mes hemos tenido que instalar casi mil personas Solamente ahorita Seiscientos trabajadores para Buenaventura Trescientos para Chinaldo Y casi cientos para Illumina Cúper Son tres clientes nuevos que hemos tomado Nosotros somos casi diez mil trabajadores Conten esto Hagan esta práctica Y imagínense que los diez mil trabajadores tendrían que fueran en el mes de enero Puedes empezar Al año Significa que tú tendrías que contratar diez mil vacacioneros Para que los diez mil se vayan a tu casa Con eso te respondo un poco para que entiendas la administración o la gestión de personas ¿Quién? La empresa quiebra Salen diez mil que se van a tu casa porque al año Es justo que ya salga ¿Y quién lo reemplaza esos diez mil? Muy difícil Por eso que la ley Dice no Somos conscientes que eso es imposible Ninguna empresa que lo va a hacer ni aquí ni en el mundo Te doy un año más Para que tú puedas hacer un programa de salida de vacaciones Ocaso Es un 28 mil El público Llegó Con la vacaciones sí me sentó al gusto Hago 22 años En todo En todo En todo En todas En todas En todo En todas Las quejas que uno tiene Va a dar sus diferencias no hablan con las personas oye, yo no necesito un político porque hay una grabación pero es que todo está listo, está feliz porque está grabado y tiene miedo que esto esté utilizado en mi contra yo no tengo una empresa donde tengo 20 días pero en esos 20 días tengo que alejarme me asombra la importancia ¿Te asombra? ¿Nunca has visto algo así? No, he bajado en una empresa pequeña ¿Cómo se llamaba? Sí, sí acá es otra cosa ¿Está contento? Quería comprobar lo que nos decían en Facebook ahí lo compré Ah, qué bueno Son 20 días No hay nada que te salga, estás satisfecho ¿Cuántos años tienes? 20 años No tanto las solicitudes de préstamo, de ayuda que producí en la zona a veces es obvio por el mundo por ahí Obviamente tenemos varias prácticas las prácticas por ejemplo que él llama y me dice el señor atención médica me quedo corto ayúden eso no es una evaluación eso nos ayuda ya vamos vamos pero hay algunas prácticas que entran a una bolsa no es un sorteo sino una bolsa está de una al mes no es una esposa acá hay 10.000 esposas nosotros con ideas que nos ha ocurrido ustedes me pueden dar algunas ideas entonces este mes yo he dado 50 calurando mi esposa yo quiero que mi esposa participe en este evaluación y se lleva uno demora un tiempo porque hay una fecha de captura y una fecha de cierre y luego la forma aquí sexualmente yo lo que he escuchado yo a varios dijeros pasado mañana yo sé que necesita gente y no vive caso económicamente no se dañó el líder pero si dañó a tus compañeros que tenían que sacar nosotros ahora estamos hace tiempo hemos lanzado el sistema de stream y el sistema de stream estamos haciendo una campaña de consignar como demérito todas las malas acciones de los míos es decir si acá faltó mi compadre ok va con un demérito cuando mi compadre quiera solicitar algún tipo de tréstamo ayuda económica rotación o algo vamos a ver a su demérito algo te va a salir en el semáforo lo tienes rojito entonces no te vas a ver para el izquierdo con tres o con ningún tipo algo yo soy un personal rotativo día y noche los días que estoy de día el personal por esta calor que hay deteriora rápidamente en caso de la borra estamos hablando específicamente aparte de que tienes que lavarlo todo llega un estado que la borra pues queda pero feísima la verde es pocas palabras como decía otra cosa entonces las veces que yo he dicho dicen no tiene que durarte seis meses un año me han visto la primera vez que fui me dijeron un año le digo un año como te hago un año he tenido que comprar mi propio uniforme para andar más o menos presentable el ahorro que nosotros generamos en los uniformes nos permite hacer este tipo de actividades nos permite hacer los desayunos me permite podarte adelantado me permite generarte préstamos aparte que ningún cliente nunca ha pedido el cambio de empresa por uniforme evidentemente la presentación es sumamente importante no nos cabe la menor duda pero apelamos hemos hecho unos estudios del tiempo promedio del uso uniforme y el tiempo promedio no está a los seis meses porque hemos recibido agentes que ya señor son seis meses y cambian mi uniforme le damos el tiempo máximo de vida de los uniformes para poder ganar la liquidez se confiere de estar cambiando mi uniforme porque si yo cambio mi uniforme cada seis meses no saben la cantidad de dinero que se tendría que gastar hay casos donde se amerita que la gorra está verde como la cambia no 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 no